Vamos ahora a proceder a disfrutar de nuestro sociólogo del humor, Anderson, que hoy nos trae las noticias del fin de semana, modo de humor para todos ustedes. Ya volvemos. Señores, desde el año 2012 aquí ha pasado algo extraño. A un grupo le adjudicaron unas obras que nadie sabe, la construcción de 62 obras de planteles escolares. Era pastel en el aire, según el informe que vimos, fue en el gobierno de Danilo que surgió este lío sin freno. Comenzaron el proyecto sin tener ningún terreno. Hay bolsillos que están llenos, un desfalco millonario, ese tema está en candela, mientras tanto muchos niños se quedaron sin escuela. Y hay barrios que están en candela que no entra ni la policía por la noche y por el día, esa gente está al grito. En un lado de San Francisco que el barrio se ha puesto duro y el gobierno mandará el plan Mi País Seguro. En lo claro y en lo oscuro, ahí atraco, eso lo han dicho, los motoristas están al grito y le dicen a la policía que si compran un motor se lo roban al otro día. Y ha prendido la bujía el presidente Leonel evaluando el desempeño en la gestión de Abinadel. Aunque no esté en el poder, hoy mismo hablaré el León, él quiere dar su opinión de lo que fue y lo que viene. Tiene un año el PRM en la silla dando mambo y Luis firme en su palabra de que al país llegó el cambio. El país estará esperando las palabras del León y Danilo en su momento también dará su opinión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!